Y tiene 61 años, ¿eh? ¿Qué haces? Cuidado. Yo juraba que tenía cerca de los 70, ¿por cómo se ve? Cuando me dijo, a mí no me han vacunado. No tiene el mamá ni un... 61. ¡Ja, ja, ja! No voy a repartar. Claro, pues resulta que el jueves, el miércoles, se opera delito de un hombre. Entonces, estaba complicado. No voy a repartir.